¡Vamos! DJ Jams Vuelan alto desparejos Cada pétalo vuela más lejos Yo hago lanzamiento de flores Inventé un arte marcial El dorate para mí es genial Plancho y coso muy bien Yo hago gimnasia artística Le hago sortiletas a mi cinta Todos a moverse, hay que hacer deportes Puede ser muy divertido Ven a jugar, a participar Ven a moverte conmigo A, 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 a El partido dirigiré Soy el árbitro y justo seré Este es el vato para que es Juego con esta raqueta Y yo con una sartén Y los dos jugamos muy bien Jugamos al fútbol nosotros tres Con la cabeza y con los pies Todos a moverse Todos a moverse, hay que hacer deportes Puede ser muy divertido Ven a jugar, a participar Ven a moverte conmigo Oh, 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 oh Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Pongan todos atención Hoy se van a divertir Disfruten mi nuevo show Primero van a aplaudir Luego vamos a brincar Ahora todos a chiflar Y por último a gritar Puedes cantar, bailar, reír, brincar Aplaudir, no te quedes sentado Las cosas de feliz Hay que pasarla bien Será espapirifático Espapirifáticamente te la vas a pasar No importa cómo lo hagas Lo vas a disfrutar Hagamos un desplifoing Que los quiero ver gozar sin parar Puedes cantar, bailar, reír, brincar Aplaudir, no te quedes sentado Las cosas de feliz Hay que pasarla bien Será espapirifático 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 Hola amigos, ¿cómo están? Pongan todos atención Hoy se van a divertir Disfruten mi nuevo show Primero van a aplaudir Luego vamos a brincar Ahora todos a chiflar Y por último a gritar Puedes cantar, bailar, bailar, reír, brincar Aplaudir, no te quedes sentado Las cosas de feliz Hay que pasarla bien Será espapirifático Espapirifáticamente te la vas a pasar No importa cómo lo hagas Lo vas a disfrutar Hagamos un desplifoing Que los quiero ver gozar sin parar Puedes cantar, bailar, bailar, reír, brincar Aplaudir, no te quedes sentado Las cosas de feliz Hay que pasarla bien Será espapirifático 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 Puedes cantar, bailar, 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 bailar